¡No, no! ¡De ninguna manera! Por favor, solo tienes que decir perdón ¡Noooo! ¡Dame tu auto! ¡No, por favor! ¡Le pertenece a mi abuelo! ¿Qué tal? ¡Gasta y dije! ¡Aaah! ¡Aaah! Este lo mereces por estúpido Para abrir la tele, que si una persona está realmente dormida y le decía algo en el oído, lo va a hacer Te perdono, primo Te perdono, primo ¡Sos rey capo! ¡Sos rey capo! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Bueno, eso es todo, amigos ¿Eh? ¿Y esto dónde está? ¡Eh, vos! ¡Vení! ¡No! ¡Seguramente otro final abierto! ¡No! ¡Seguramente otro final abierto! ¡No! ¡Seguramente otro final abierto! ¡Seguramente otro final abierto! ¡Aaah! ¡No es la segunda parte! ¡Eh, eh, ¡FINI! ¡Seguramente otro final abierto!